que tengan todos una bendecida y hermosa mañana, si no me equivoco creo que estamos a martes, oye, martes verdad, segundo día de la semana, el licenciado del abogado y notario público, el licenciado Lenín González, está conmigo, vamos a hablar de, como lo indicamos, al inicio de la presentación de Revital Díaz, vamos a hablar hoy acerca de aspectos legales para que todos prestemos atención, quizá pasamos por momentos que no sabemos, y nos congelamos y no sabemos ni cómo pensar, ni cómo actuar, o cuáles son los pasos a seguir para que legalmente se pueda hacer justicia, licenciado Lenín González, ¿qué tal? Buenos días. Un abrazo muy especial para usted, vamos a hablar ahorita exactamente de cómo podemos, legalmente qué podemos hacer cuando estamos expuestos a un abuso sexual, a una violación o alguna muerte, lo mencionaba al inicio, y la gente puede decir, pero ¿qué podemos aprender legalmente de una muerte? Bueno, vamos a hablar con el experto en la materia para que nos ayude, por favor, a entender. Licenciado, vamos a tocar tres puntos muy importantes hoy. Sí, sí, son muy importantes y lastimosamente nosotros, o un familiar, o un amigo cercano, un conocido, puede ser víctima de estos delitos, de estas desgracias, diría yo. Abuso sexual, violación o muerte. Sí, recordemos de que la ley 779 y lo que establece también el código penal y la constitución política en Nicaragua, habla sobre las condiciones que presenta una víctima, en su mayoría mujeres y niños, cuando sufren de abuso sexual, cuando sufren de alguna violación y posteriormente muerte. Casi siempre las personas que sufren violaciones cuando son niños, los asesinan porque tal vez el niño, la víctima o la mujer ha reconocido su victimario. Muchas veces el victimario es una persona conocida, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, una persona que realmente tenía algún tipo de vínculo con la víctima. Entonces, lastimosamente tenemos que estar alertas porque cualquiera de nosotros, un familiar, nuestros hijos, nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo pueden estar expuestos a este tipo de situaciones, a abuso, a una violación. Una muerte. Yo te comentaba tras cámara un caso muy sonado en México de la niña Fátima que fue asesinada, fue abusada primeramente por un hombre y la cómplice fue la mujer que la sustrajo del colegio. Por eso debemos de tener mucho cuidado en este sentido cuando nosotros podamos ir a retirar a nuestros hijos del colegio. Debe ser una responsabilidad compartida del padre, pero también de las instituciones, en este caso de educación. Licenciado, mire, quiero preguntarle, bueno, quiero por favor invitar a nuestros amigos televidentes que tienen algún aporte, alguna pregunta, ¿verdad? Recuerden que el licenciado Lenín González, experto en leyes, abogado y notario público, va a poder responderle a ustedes, ¿verdad? Por eso tenemos el espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y todos aprendamos hoy acerca de este tema, del procedimiento legal cuando suceda alguna violación, ¿verdad? Algún abuso sexual o alguna muerte. Pero quiero preguntarle, licenciado Lenín González, ¿qué tan importantes son las pruebas para que nos crean que estamos siendo violentados, abusados sexualmente? Porque yo puedo decir, bueno, aquí vengo, quiero denunciar al licenciado Lenín González que me está agrediendo verbalmente, físicamente, me está violando mi derecho. Me está acosando. Me está acosando. Pero eso es de boca. Pero ¿qué tengo que tener yo? ¿Qué tengo que presentar, verdad, ante la fiscalía, al abogado, a los jueces para que me crean? Recordemos que en los procedimientos penales, en los procedimientos penales, lo primero que debe existir es una denuncia. Lo primero que debe existir es que se rompa el silencio y que se denuncie. Hay una diferencia entre denunciar y acusar. Yo acuso cuando ya tengo elementos probatorios para que el juez crea mi versión. Pero yo denuncio sin tener todavía elementos probatorios. Entonces, lo primero es la denuncia. Con la denuncia es la punta de lanza donde todo proceso inicia. La denuncia puede ser ante las autoridades de la Policía Nacional o puede ser ante la institución que se llama Ministerio Público o Fiscalía. Entonces, ellos llevan un acompañamiento, ¿verdad?, tanto la policía como la fiscalía, en este caso, a las víctimas de abuso, de violaciones sexuales, sean niños, adolescentes o mujeres, o de igual manera, lo peor en estos casos, cuando esto deriva en asesinatos o homicidios. Pero es que es el gran problema y no entiendo, esto no me cabe, ¿cómo es posible que yo voy a poder tener pruebas? Por ejemplo, hoy por hoy podemos transmitir en vivo con el teléfono celular, con algún móvil, podemos filmar, grabar notas de audio. Por ejemplo, el día de ayer, ¿verdad?, y quiero ser muy categórico para que algún amigo televidente, si quiera también hacer soporte, esté el teléfono 22-22-25-54, llame, y que usted, por favor, pueda ayudar a desarrollar la respuesta y quizá entenderle si algún amigo televidente también está pensando y pasando por lo mismo. El día de ayer, escuché a una persona mencionar que, yendo para su trabajo, una persona que iba en su camioneta, ¿verdad?, se adelantó, por lo menos, a una cuadra, a las dos cuadras, ¿verdad?, para visualizar a su víctima, se adelantó mucho, se bajó de la camioneta, se sacó su pene y se empezó a masturbar. Con tal, lo hizo para que la persona que, la mujer que venía, lo pudiera ver. En este caso, licenciado, o sea, una cosa es hablarlo, usted dijo, ahorita. Claro, y eso es un delito. Y no somos mujeres. Pero, ¿qué habrá sentido esa persona al ver a ese hombre? Sí, recordemos que... ¿Qué habrá pasado? ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Le entró el miedo, le entró el pánico? Posiblemente. ¿Qué lo que hizo? ¿Salió corriendo? Lógicamente, la víctima es una mujer, en este caso. ¿Qué se tiene que hacer ella? Una mujer que también me di cuenta de esa situación, de esta persona. Bueno, en este caso, pues, ponerse segura. Es decir, si la persona está en un vehículo, pues, muchas veces uno dice, bueno, pero le hubieras visto la placa, hubieras anotado la placa, le hubieras tomado una foto. Pero recordemos que eso muchas veces sucede de manera muy rápida. Las víctimas no lo están esperando y, de igual manera, no hay el tiempo... A las seis y media de la mañana. No hay el tiempo de ver el color de la camioneta, verle la cara al tipo, al degenerado o al enfermo, y verle la placa. Entonces, realmente no existe una prueba fehaciente. Lastimosamente, a diferencia, como te ponía en México, que en cada calle, en la mayoría de las calles en México, por ejemplo, en la ciudad, hay cámaras. Aquí no hay... O sea, que si esta persona que se... porque eso fue abuso, ¿verdad? Sí, recordemos que en este caso hay un acoso y hay una exhibición. Y esta persona va y pone la denuncia, ahí quedó eso. Sí, porque... Ahí murió todo. Sí, porque en este caso la policía no tendría mayores elementos de cómo dar con el culpable de este hecho, en este sentido. Si hubiese un video, entonces sí es más fácil de identificarle el rostro o la cara al tipo para buscarlo, pero a como pasó esto, es muy difícil que la policía pueda dar con el culpable. ¿Y qué pasa? La placa, pues con eso va de viaje. Te la démonos, por favor. Voy a tratar de explicarlo. ¿Qué pasaría, licenciado? Que esta persona venga, ¿verdad? Viene la mujer, filma y se enfrenta con él verbalmente, y el hombre sigue masturbándose y se va. Quedó captado en video algo. Ahí tiene la prueba. La persona va, muestra el video, pone la denuncia, y la denuncia no se le da seguimiento. Ahí quedó. No, en este caso tiene que... ¿Qué pasa con ese caso ahora? La denuncia tiene que seguir. Si la denuncia no sigue, las personas ya tienen... Es que lo importante en este caso, que ya en este caso la víctima tiene una prueba fehaciente, que es un video. Ese video vale oro para la víctima para que se le haga justicia. No tiene por qué guardarse eso. Si la Policía Nacional, a través de un agente, ¿verdad?, que es negligente, no recepciona la denuncia o la engavetó, como se dice popularmente... ¿Qué pasa en ese caso? Esta persona perfectamente puede acudir ante asuntos internos de Plaza del Sol, de la Policía Nacional, para que investigan al oficial o a la persona que está actuando de manera irresponsable y se le asigne el expediente a otro investigador y el caso siga. En este tipo de casos, las mujeres y los niños son apadrinados, recordemos, por la ley 779. Entonces, hay juzgados especializados para esto. Recordemos que este tipo de delitos, cuando estamos hablando nosotros de exhibiciones, de personas que se masturban, que se sacan sus miembros para que los miren mujeres o niños, es un delito grave porque este es un posible violador. Así comienzan. Este es un posible depredador sexual, ¿verdad? Que va en aumento. Va en aumento porque, lógicamente, ya no va a satisfacer su lujuria a través de la masturbación en la vía pública, sino que esta persona o este hombre va a buscar a una víctima para violar a una mujer o a un niño. Licenciado, entonces, ok, pasemos ahora a saber, ¿qué tengo que hacer yo como persona afectado por violación, abuso sexual o cuando ya hay alguna muerte en algún familiar? Recordemos que lo primero, es decir, la familia, es decir, muchas veces las víctimas por el trauma no acuden a la policía o a las instituciones a poner su denuncia, pero en este caso la persona debe desahogarse con un familiar. La mayoría, si son niños o mujeres, se desahogan con un familiar y es el familiar, los padres, los hermanos, una amiga, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, el que debe, tiene la responsabilidad de poner la denuncia ante la Policía Nacional o el Ministerio Público y estos tienen la responsabilidad de recepcionar esta denuncia, mandar a la víctima al Instituto de Medicina Legal para hacer los exámenes de rigor y descubrir si efectivamente hubo o no violación, verdad, reciente sobre la víctima en este caso. Ese es un examen que es determinante. Eso es a seguir para un proceso. Es para un proceso. Recordemos que la Policía Nacional investiga, remite las investigaciones al Ministerio Público y quien acusa delante del juez especializado en violencia es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el representante de la víctima, sean niños, adolescentes o mujeres que han sufrido este tipo de abusos, de acosos, de exhibiciones, de violaciones o lamentablemente cuando ya se deriva en la privación de la vida, como es un asesinato, un homicidio. Ahora, con esto no estamos aplaudiendo a las víctimas, verdad, con esto no estamos aplaudiendo a las personas que cometen abuso sexual, violación o cuando le quitan la vida a una persona. Con esto no estamos diciendo, sigan haciéndolo, no, sino que con esto estamos diciendo, obviamente, licenciado, las personas somos libres y tenemos que salir con toda la libertad, confianza y seguridad. Lamentablemente, ante hechos que no son así, hay que saber también cuáles son los pasos a seguir de forma legal para saber qué vamos a hacer. La ley castiga duramente a los violadores y castiga duramente a las personas que abusan en contra de la voluntad de niños o en contra de la voluntad de mujeres. Recordemos que la ley 779 es una ley muy dura y recordemos también que los diputados de la Asamblea Nacional han estado trabajando desde hace años hacia atrás para aumentar las penas, aumentar las penas hasta 25 años, hasta 30 años de prisión solamente por el delito de violación en este caso. Hablemos de tiempo. Muchas veces, licenciado, y se lo pregunto porque he escuchado que dicen, ala, pero me está pasando esto, esto es tardadísimo, voy a estar mucho tiempo, transporte, pasaje, estoy trabajando. Hablemos de tiempo. ¿Cuánto tiempo pueden darle respuesta a una persona que está yendo a la víctima? No, es rápido, es rápido. Ya en un mes eso ya está dirimido en un juicio. Eso en un mes ya está dirimido en un juicio. Recordemos que son juzgados especializados en violencia. Las primeras dos audiencias, una vez que se captura al victimario o al acusado, en un mes ya expuesto a la orden de un juez y esta persona en dos meses ya tiene una sentencia haciéndosele justicia, en este caso, a la víctima de abuso o de violación. Lo importante, si son nuestros hijos, si son nuestros niños, debemos de tener una comunicación fluida con la maestra, con el director del colegio. No permitir que un desconocido o otra persona, aunque sea un vecino o un amigo, llegue a traer al colegio a nuestros hijos. Eso es muy peligroso. Debemos de ser muy responsables como padres y saber quién es la persona que va a retirar del centro escolar a nuestros hijos para evitar lo que le pasó a la niña que fue encontrada a muerte en México. Ya lo dijo el licenciado Lerín González. Muchas gracias. También le damos gracias por acompañarnos y por darnos explicaciones legales. Momento de irnos a una pausa comercial. Ya regresamos con su revisa al día. ¡Gracias!